Como estamos en invierno he rescatado este gorrito que abriga mucho y por cierto es un regalito de un gran amigo DJ y artista Eric D. Clark. Besitos. Durante estos tres episodios hemos ido viendo el desarrollo de la canción With Me, el proceso de grabación, el dilema con la letra. Hemos sobrevivido a todo, las mezclas, conversaciones con amigos, etc. Y hemos buscado la forma de distribuirlo digitalmente para que todo el mundo pueda comprar nuestro trabajo. Y a partir del lunes día 12, With Me lo podéis comprar en creatudisco.com. ¡Ay, Estefan! ¡Luis! ¡Luis! ¡Finally! ¡Finally! ¡Yay! ¡Bien de verlo! ¿Estás listo? Perfecto. Llegó el momento de pensar en las fotos para la portada. Llamé a un amigo, Estefan Herber, y bueno, pues me dijo que encantadísimo me ayudaba. Y es lo que vamos a ver en este episodio. El fotoshooting, ¿cómo se ha hecho la portada? Gracias por su ayuda y apoyo, ¿sabes? No, eso es lo primero que tengo que decir. ¿Tienes que me gustaría ser tan agradecido? Yo apoyo la música, yo apoyo el artista. Soy un fan, así que lo sabes. Y tú eres un artista. ¿Tienes algún idea? Sí, sí, sí. Tienes algún idea. ¿Tienes algún idea? Yo, por supuesto, uso un artista. Es también un artista. ¿Tienes algún artista? Sí, sí, sí. Lo he usado. ¿Tienes algún artista? Sí, sí. Lo he usado. ¿Tienes algún artista? ¿Tienes algún artista? No, no, no. No, no. No, no. con una actitud muy fuerte, con una guitarra también porque es una canción guita siempre me enfocas en encontrar una buena lucha con la carácter no me gusta cosas que son muy solos y polidos así que te encuentras algo que mantiene tu carácter y tu rufas No me pensé mucho de la make-up o de la cala No es natural, no posee. No wigs, no quibiotura. No eyeliner. Nada. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Vamos a grabar. Mac makeup, sponsors. Gracias. Animal free project. Voy a la backstage. Ok, ya está. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dame la misma actitud que antes! Que era bueno ¡Vamos! 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 La actitud es muy... ¡Es poderoso! Si quieres hacer un rojo muy rock n'¡Roll! Você puede tener esa condición con muchas barballas ¡Ah, ya! ¡Ah, ya, bueno! ¡Es tan buena! ¡Es rock n'Roll y una foto sesión! ¡Vamos! ¡Vamos! Just do the same move again, no, just keep it tight, keep it tight, and when I tell you to tap, you just drop it. This is good. Very good, yeah. Estamos haciendo las fotos para la portada de Gwendy, con Estefan Herbeu, Herbeu. Estefan, qué young lad, give me some, give me some warm. Fran la France, Paris. Paris-Aurlie. Really look this way, almost profile, yep. Good. Little bit, yep, yeah, sit down a little bit too. Yeah, yeah, try that, yeah, that's good. Yeah, 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 exactly. Yeah. Let's do that with me. With me. Tight potato, a little bit higher. Yeah, yeah, yeah. Let's angle it. Sit down. And just, yeah, just. For the sake of it, just hold it from the top. Yeah. Perfecto. Changing clothes. Estefan me ha pasado todas las fotos y ahora voy a verlas para ir seleccionando cuál es la que me puede gustar más para la portada. Tiene su tela porque son un montón de fotos y diferentes estilos. Pero bueno, a por ello. You right now, hate me, till I'm black and blue. So come on me, it's up to you. Come on baby, don't make me blue. I know that you like it too, so with me. Better get on, kiss me. Let's get it on. I'm getting confused. I'm getting around when I'm with you. I'm getting around, so what can I do? I'm getting around, so many comments they say the same, darling. Luis, you cannot change now. You have a live stream show. No, not live stream, but live strip. Live stream, it's a coin. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos chicos? Ahora voy a ir seleccionando canciones para hacer el track listing del CD Do It Yourself. A ver esto. I think I like this song. Creo que me gusta esta canción. I'm gonna take it. Me la quedo para el disco. Es una canción que hice con Bianca. I composed this track with Bianca Fox. She wrote the lyrics. Ella escribió la letra de la canción. Y bueno, lo hacemos en Spanglish now, ¿ok? We do it in Spanglish. Do It Yourself quiero que sea muy yo-yourself, o sea, yo como guitarrista. El rock and roll es parte de mi vida y por eso esta canción va a estar dentro del disco porque me apetece este rollo. Creo que necesito desfogarme un poquito. Esta me la quedo. Esta de fiesta puede estar también muy macarra. Creo que me va a mí mucho el rollito macarra, ¿sabes? Un poquito. Hoy todos quieren algo más. Fiesta, fiesta. Cuando estaba en la montaña del Dianlo, de repente estaba viendo Berlín y se me ocurrió también hacer una canción con un poquito de rollo Cabaret Berlín. En esta idea he encontrado con la colaboración de un amigo en la letra. Hugo Izarra ha escrito una letra muy inspirada en Berlín, me ha gustado mucho y voy a tratar de probarla. En estos próximos episodios ya tenemos más material. Bueno, pues ya tenemos tres ideas más. Con With Me, son cuatro. Y con Do It Yourself ya tengo cinco temas para el disco. Recreando mi personalidad también como guitarrista, que es lo que también me he planteado. Y bueno, con un sonido, pues en el mismo rollo, manteniendo un sonido más acústico, de batería, bajo, guitarra, voces, sin muchos o prácticamente ningún elemento electrónico. He estado probando voces con la letra y tal, pero hay que trabajar. Son ideas que están ahí y todo puede cambiar de repente. Esto es como la canción de una manera, pero cuando empiezas a trabajar, a producir la canción, vas descubriendo la canción, te vas metiendo la canción y de repente, pues pueden terminar con otros arreglos y sonando de otra manera. ¿Qué es lo que queremos? Sí, ¿y qué queremos? Mucho culo, mucho culo. ¿Tienes la llave? ¡Oh, claro! ¡Ah, me encantan así! Es como un peephole, peephole total. Get on that side a little bit more. ¿Te sí, th millions de patteos? ¡Ciguure! Ay, este rollo me gusta mucho. Me gustan, me gustan, me gustan las de las escaleras. Creo que van a ser mis favoritas. Wow, I think, creo que me gusta esta foto, de las que he visto. Lo que más me va. Ay, mira, aquí estamos en el baño. ¿Cómo no? Siempre hay que terminar en los baños. Ya lo decía la canción aquella. Anoche me hinché, no me busques en la pista de baile. Pero mira que no me convence mucho para esto. Voy a visionar de nuevo. Y así voy a ir seleccionando ahora esta, 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 las que me gustan. Haciendo como las tres que me gustan y luego seleccionar la, quizás, la portada. Al final la portada ha quedado así. Un diseño de Hugo Izarra con la foto de Stefan Herbey. También artista, guitarrista y cantante del grupo Jet Sexy Inc. Muy flamenco. Sí, sí, pero me gustan. Me gustan. Me gustan. Me gustan. En esa serie hay una que es realmente brillante. Do It Yourself continúa con más episodios cada semana. Y, you know, when you do it yourself, you know, I mean, you don't care a lot if, I mean, you don't have the pressure of a liberal company to do these songs or this or whatever, you know. It's like they just, you develop more your personality like an artist. Yeah, and I think it's really coming back also to the, like the seventies, that people, you know, people used to believe in the music that people were making, not just about, you know, fitting a little part of a, you know, a shelf or a business. Exactly. Seleccionaremos las canciones que formarán el repertorio del disco. Veremos imágenes de la preparación y grabación del vídeo With Me y muchas más sorpresas. You know anything I'm possible, you know. It's very good a hundred percent of a little than a zero percent of a lot. El disco Do It Yourself hecho en directo para todos vosotros. What? This is extra. Luis Migueles Do It Yourself. No olvidéis, en cualquier momento me podéis espiar en Livestream.com. Luis Migueles Do It Yourself. And Kiss Me And Kiss Me